Música Hoy agitemos los pañuelos y entonemos la mejor canción nacida en nuestra tierra. El 22 de agosto es el Día Mundial del Folclore y Día del Folclore Argentino. La palabra folclore fue creada por el arqueólogo inglés William John Thomas el 22 de agosto de 1846 y se designa con ella el saber popular. El folclore en mi caso, yo nací en mi casa y desde que tengo memoria se vivió escuchando folclore, tango, lo que se podía escuchar por ahí en la radio, inclusive mi padre tenía discos y bueno, escuchábamos eso. Después, con los años yo tuve la suerte de recorrer la Argentina y realmente aprender en cada provincia cómo se tocaba, por ejemplo, la samba, la chacarera. Y yo creo que es la mejor manera de poder aprender los distintos estilos porque acá en Argentina tenemos una variedad de ritmo tan grande y es muy rico. Yo siempre le digo a mis alumnos que a veces es mucho más difícil tocar, rajear bien una chacarera que tocar, qué sé yo, que muchas veces siempre se vive mirando afuera, ¿no? Tocar un riff y ponerle Eric Clapton, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, o de Jeff Beck, ¿no? Que es la música de ella en realidad, ¿no? Nosotros tenemos acá el tango que es tan lindo y se puede hacer tantas cosas, ¿no? También, bueno, es muy interesante también acordarnos, digamos, de lo que significa la palabra folclore y todo lo que abarca, ¿no? Porque abarca todo lo que tiene que ver con la artesanía, las comidas, los dialectos, el humor, el humor, fijate vos los cordobeses, ¿no? O el humor de los tucumanos, que tiene cada uno ahí y todo eso es folclore, es una mezcla de todo. El locro que se come en salta, las peñas, el tango, las danzas. Y acá en Madri tenemos mucho, mucha gente que por suerte hace y enseña folclore, ¿no? Gracias.